¡Muy buenas tardes! Bienvenidos, señoras y señores, a la explanada. Llegamos a este punto de la semana donde ya nos da pena, pero les tenemos que decir adiós. Bueno, ha sido breve para mí al menos. Ya lo ven, estoy de vuelta, estoy sano. Algunos me han preguntado, PCR negativa, con lo cual hay más cosas. Yo me he propuesto este 2021 coger todos los virus posibles, menos el COVID, y ahí estoy, ahí estoy. Aún me quedan días para seguir poniéndome enfermo, así que no desesperen, pero les prometemos un programa y unos 55 minutos que van a pasar a nuestro lado. Bueno, les diría de categoría y aún me quedaría corto. Y vamos a empezar hablando de Navidad, porque está a la vuelta de la esquina y la Navidad no siempre es comida. No siempre es reuniones familiares, que también, sino zumba, baile y deporte. Y para ello hemos traído a Andrés y a Daniel, dos de los instructores, que van a estar el próximo día 18, este mismo sábado, en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, haciendo esos entrenamientos y esos bailes para llevar la Navidad de una manera diferente. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas. Bueno, vamos a empezar por lo más importante. ¿Cómo surge la idea? Porque sí que habéis celebrado algunas clases a lo largo de vuestra historia aquí en la ciudad de Alicante, pero nunca habías sido con especial enfoque a la Navidad. ¿Cómo surge la idea? Pues nada, es una excusa para hacer deporte y, ¿por qué no, en esas fiestas que estamos comiendo tanto, que salimos tanto, hay muchos compromisos, pues es una mañana para fomentar el deporte, salud y bienestar y, ¿por qué no, acompañarlo con las fiestas, que son las Navidades? ¿Cómo va a ser esa jornada de fiesta? ¿Cómo va a ser esa jornada de deporte, sobre todo? Deporte navideño. Sí, sí, sí. Hombre, navideño, porque vamos a intentar todos tematizarnos y que sea un ambiente festivo y, bueno, pues lo que vamos a hacer, el plato fuerte va a ser Zumba, que va a ser Andrés con sus compañeros, la verdad yo creo que sí, que va a ser donde más gente va a ir y Zumba es una actividad que, además, mueve muchísima gente y esa clase se va a hacer en medio. Entonces, antes, para abrir boca y como empezar, para arrancar, se va a hacer una clase de HIIT. ¿Qué es HIIT? Entonces, el HIIT significa High Interval Intensity Training. Ah, mira, yo pensaba que era en plan HIIT de superventa. También, suena bien, la verdad, que tiene tirón el nombre, pero bueno, son las siglas inglesas, ¿no?, de entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Entonces, claro, eso para empezar una jornada de evento, a lo mejor puede ser demasiado, ¿no?, demasiada tralla. Para mí, ya te digo que sí. Sí, sí, sí. No, pero... Y para los que... Deporte desde primero de primaria. Y para, bueno, pues, que estás invitado, por cierto. Ah, pues mira, oye. Es que no estoy, pero si estuviera, iría. Bueno. Pero, oye, la gente tiene que ir, ¿eh? Invitamos a todos, animamos a todos a que vayan, porque, bueno, pues eso, el programa está súper bien. Esa clase de HIIT, que en principio parece que es súper... Si tú lo lees, dices, ostras, intervalo anti-intensidad, para empezar además, si nunca he hecho deporte, pero no pasa nada porque nuestra idea es que todo el mundo la pueda hacer y entonces esa clase la doy yo y la he planificado para que sea muy progresiva, suave y además siempre daremos dos opciones de entrenamiento. Y esas dos opciones, va a estar Odisea, que es una compañera mía, va a estar Andrés, y a lo mejor yo hago la opción más hit, la más dura, y luego pues yo diría, pues Andrés va a ser un poquito más suave, un poquito más fácil y entonces todo el mundo tendrá la opción de machacarse a tope o un poquito más suave seguir la clase con todos. Todo gratuito, además. Todo gratuito. ¿Ejemplo gráfico o ejemplo verbal para que la gente sepa más o menos qué tipo de ejercicios puede ser el HIIT este? Pues el HIIT se puede hacer con todo. Se puede hacer HIIT corriendo, se puede hacer HIIT con pesas, todo lo que sea intervalos, que el intervalo significa pues trabajar y recuperar, ¿no? Todo lo que sea intervalos es HIIT. Lo que pasa que en este caso, como no hay material y solo vamos a estar con nuestro gorrito de Papá Noel y nuestro cuerpo, pues lo que vamos a hacer es, pues todo funcional, será un poquito cardio HIIT, saltos, jumping jack, lo típico esto que se hace para activar las clases, luego se harán intervalos de pierna con sentadillas, zancadas, intervalos también con planchas, escaladores, que es cuando te tumbas y todo esto además va a estar muy bien porque lo hemos diseñado con la música, entonces cuando haya un intervalo la música subirá a tope, entonces todo el mundo se activará y cuando toque recuperar la música bajará y entonces dará una sensación de trabajo y de descanso muy buena. ¿Música navideña? Algo, algo habrá. Ay Dios mío, María Carey no podrá faltar, ya se lo aseguro yo, que esa mujer está en todas partes. Ya pobrecita mía, a mí es que no me gusta María. Ah mira, tenemos algo en común Andrés. Bueno, no pasa nada, un beso desde aquí María por si nos está viendo desde Estados Unidos. Seguro que sí. Lo que seguro que hace María Carey es Zumba y precisamente Zumba a partir de las 12, esto será a las 10 empieza el evento, para que ustedes también se vayan haciendo una idea por si se tienen que organizar y a las 12 llega uno de los patros fuertes, como decía Daniel, ¿cómo va a ser esa clase? Pues muy navideña, eso ya lo anticipamos, como ha dicho Dani, pues estaremos tematizados, ¿no? Vestidos de Navidad con colores rojo-verde, rojo-verde y el calentamiento, bueno, la Zumba en este caso dura una hora veinte minutos la clase. Ah, pues está bien, ¿eh? Sí, está guay. Hay que ir hidratados. Exacto, vamos a dar también hidratación, va a haber bebida, va a haber Aquarius y también va a haber fruta, ¿vale? Así que le damos las gracias a Mercalicante y a Coca-Cola que nos ha ayudado en ese tema también. Y bueno, la clase de Zumba en concreto, como toda clase de Zumba, pues está, jugamos con los ritmos, con las intensidades, ¿vale? Empezamos con un calentamiento y luego vamos jugando con ritmos fuertes, medios, suaves. En ese sentido, pues hay ritmos muy fuertes, como por ejemplo el merengue o el reggaetón, luego son medianos como la salsa o el flamenco y más suaves son la bachata, el belly dance, pero todo eso también vamos a intentar meter alguna versión navideña con estos ritmos. Anda. Y también estará María Carey, por supuesto. Bueno, claro. No nos queda más remedio. ¿Vais a meter a Rafael? Pues mira, buena idea, no, pero me ha dado una buena idea. Hay que meter a Rafael, ya que metemos a María Carey, yo desde aquí voy a empezar a hacer mi apuesta porque Rafael también esté hasta en las clases de Zumba. Zumba, más cosas que tengamos porque eran tres actividades, vosotros venís en representación de estas dos, pero nos queda una. Sí, Pilates. ¿Cuál es? Pilates. Pilates. Respiración, ahoya más relajadita para acabar. Hombre, y además es que lo necesitarán después del hit y de esto. Zumba, claro. Hay 20 minutos de diferencia entre una clase y otra. Entonces esos 20 minutitos para que salga la gente de Zumba y entre la gente de Pilates es obligatorio traer la esterilla, ¿vale? Y bueno, se van a encargar unas compañeras, Gloria, Odisea y Alessandra Rocher también a hacer Pilates y bueno, a trabajar la respiración, las posturas, la concentración, los estiramientos, todo eso viene perfecto para todo ese programa que empieza con entrenamiento, luego con un poquito de cardio, que en este caso Fumba, y luego las posturas, la respiración. A todo esto, porque habrá mucha gente ya que ha dicho gratis, actividades al aire libre, para empezar un sábado de 10 a 1, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Pueden ir de manera gratuita, pero tienen que tener una inscripción previa, unas entradas, hay que sacarlas en algún sitio? Es obligatoria la inscripción, es gratuito el evento, pero es obligatoria la inscripción. Bueno, existen dos fórmulas para ir, es a través de, mandando un correo a navidadfitness.gmail.com, los estamos leyendo y estamos respondiendo y hacemos, tenemos un listado. Y otra forma es a través de nuestras redes sociales, que somos los monitores, las tenemos, las estamos activos todo el tiempo, hay un link, entras con ese link y es un formulario. Y nada, tienes que poner tu correo, tu teléfono, tu DNI y ya tenemos todo en la base de datos y la gente simplemente tiene que ir allí con su nombre, su apellido y su DNI y entra. Vale, dicho lo cual. Lo más fácil es el link. No, no, no iba por ahí, no iba por ahí, que también he hecho mi pausa dramática para dotarlo de un halo de misticismo, pero no, lo que voy a decir es muy fácil. ¿Por qué tiene que ir la gente, Daniel? Pues básicamente porque se lo van a pasar genial, porque lo hemos pensado y lo hemos organizado con mucha ilusión y bueno, yo nunca he hecho zumba. ¿Nunca? Nunca. ¿Y lo vas a hacer? Y es mi primera vez. Y mira que he hecho, no soy, o sea, yo voy vinculado al deporte y a estas cosas toda la vida y he hecho todo. Todo, vamos, todo lo que haya por aquí, por Alicante, lo he hecho todo. Pero zumba no, es la única, porque además muchas veces tú me has invitado, o muchas veces... Es muy mal, es que no haya sido. Fatal, fatal, somos compañeros, pero es que siempre coincidimos. Hace ocho años. Y estamos siempre solapando las clases, juntos, pero nunca hemos coincidido. Y entonces es la oportunidad, yo voy a hacer zumba y estoy seguro que me lo voy a pasar genial. No me cabe la menor duda, yo creo que zumba sí que he hecho alguna vez, tampoco sabría decirte. Es que ya te digo, yo el deporte es algo que me encanta, pero lo practico poco, tengo poco tiempo, también es verdad. Señoras y señores, día y hora, decídmelo otra vez, para que la gente no se olvide. Sábado 18 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Manera gratuita, solo con la inscripción donde? En navidadfitness.com ¿Lo van a pasar bien? Totalmente. Genial. Totalmente. Pues oye, dicho esto, ¿tienen que llevar ropa deportiva, tienen que llevar algo? Porque decías que para pilates sí, que se lleven las cerillas, porque oye, compartir las cerillas más con esto del COVID está feo, pero ropa... Ropa cómoda, si es mejor deportiva y si puede ser mejor navideña, un gorrito, algún detalle. Sí, pero que nadie se vaya distrazo de frac, en plan con el traje, porque no. Bueno, hay gente que ha corrió maratones, vestido de frac y... Pues oye, si ustedes se sienten más cómodos con el traje, porque lo llevan habitualmente y ya están habituados, o quieren ir con tacones y plataforma, allí también son bien recibidos, pero si van con deportivos, mejor. Mejor, mejor. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Esplanada, os deseamos la mayor de la suerte, sabemos que no la necesitáis porque va a ser todo un éxito, siempre lo es, este tipo de actividades, así que bueno, nos volveremos a ver, espero, con más actividades de este tipo. Y la repetiremos y podrás venir tú. ¿Sí? ¿Tú crees que la vais a volver a repetir? Pues oye, me lo voy a apuntar, porque este fin de semana estoy en Valencia, pero me toca ver a la familia y a los amigos, pero seguro que la próxima voy porque tengo muchas ganas. Señoras y señores, no nos vamos, no estaba muerto, estaba de parranda, nos quedamos, porque vamos a ver ahora mismo un reportaje que han hecho nuestros compañeros de Alacantí Televisión sobre el yacimiento cultural e histórico de la Alcudia, donde se controla la Madelche. Oye, mi tierra, vamos a verlo y a descubrir por qué cumple 25 años. Más de 6.000 años de historia son los que aglutina uno de los principales yacimientos iberos que existen en la provincia de Alicante. Se trata del de la Alcudia, donde primero los iberos y posteriormente los romanos establecieron sus asentamientos. El yacimiento cumple 25 años siendo gestionado por la Universidad de Alicante, una efeméride que el principal ente universitario alicantino ha celebrado con una gala. Que una universidad joven como la que represento, a través de una fundación universitaria, haya sido capaz de dotar de infraestructuras y de medios para investigar, habilitar al público zonas excavadas hace décadas, ordenar y catalogar un ingente volumen de fondos materiales y documentales, y lo más importante, formar en la Alcudia durante ya décadas a un buen número de estudiantes, supone un enorme orgullo y muestra el compromiso adquirido por todas las personas que integramos la Universidad de Alicante con nuestro patrimonio histórico y cultural. Los arqueólogos Los arqueólogos no dejan de localizar nuevas piezas en una Alcudia que sigue incrementando su exposición. Muchas de ellas se exponen en el que es uno de los mejores centros de interpretación de toda España. Todas las instituciones que consideran el patrimonio de la Alcudia como propio, el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat y de toda la ciudadanía. Aspiramos a que la Alcudia sea un conjunto arqueológico modélico, bien comunicado y accesible, integrado en la oferta turística y cultural de Elche y de la Comunidad Valenciana, un factor de dinamización económica y un espacio de investigación vivo que permita descubrir nuevos tesoros de conocimiento. El yacimiento fue adquirido en 1996 por la Universidad de Alicante, iniciando un modelo de gestión público-privada ejemplar en todo el país. Y de yacimientos arqueológicos nos vamos a ir a un tema muy relacionado, el marisco, así hablando de todo un poco, pues de la dama de Elche y de vasijas, de los íberos, pues a las quisquillas y a los boquerones. Nos vamos a ir a publicidad, eso sí, antes y ya está, cruzando los pasillos de Alacantí Televisión Esteban Sancanuto, porque como cada miércoles hoy es jueves, pero mira, nos ha tocado así, vamos a hablar en el espacio Cooperativa Consum de Alimentación y de la Buena. Gracias por ver el video.